La 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 Soy tango, canto, baby, misterio, soy arte, pasión popular Soy negro, soy sangre, inmigrante, soy gaucho, soy mezcla Que vino del mar, esta noche con imperio Les venimos a contar, el tango en este carnaval Tangeando con I-Bembo, el tango, el tango, el tango, el tango, el tango, el tango Ay, 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 imperio, como te gusta hacerme feliz La, 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 la En Buenos Aires, ángel hace tu raíz, raza morena que te ayuda a parir Historia que vino del mar Buscando libertad, hijo del puerto, africano y extranjero Mezcla de criollo, compadrito y altanero Creciste huacho y clandestino en un burdel, bien maleo y argentino Guitarra, tambor y con ventillo, canto, me cuero y longa, mi longa y agrafa Creciendo a los tumbos nos marcaste, un rumbo con tu arte, orgullo nacional Milondeando, recorriendo maduradas, tu percanta enamorada, en París quiere bailar Si saliste del suburbio y la barriada, con su reconocido patrimonio universal Por ver, con cartera a Buenos Aires, porque tan justo con el aire, me respiro cuando unión Sentir, que el pichuco y el polaco, tienen cuerda para rato, se mete hasta un lagrimón Imperio, en la avenida tiemblo de emoción Un sentimiento profundo, cambiando en mi corazón Arena en el estador, como ninguna, barresa lorada, de carnaval Pateando por el mundo, un regalo sin volar, esta noche el tango es imperial Raíces africanas, memoria del tambor, milonga en la guitarra, quejas de bandoñón Acariciame el sueño con carnet, imperio cuando yo te vuelva a ver Raíces africanas, memoria del tambor, milonga en la guitarra, quejas de bandoñón Acariciame el sueño con carnet, imperio cuando yo te vuelva a ver La, 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 la Aïspé! El barrio! Leo! ¡Tando, Tando! ¡Gracias!